Sí, Santiago Ernesto, estimada y estimado usuario de la obra de la patria grande, ahora entre el 22 y el 24 de mes próximo de octubre comienza una cumbre, una nueva cumbre BRICS, pero una cumbre significativa en la que es prácticamente un hecho ya el ingreso de Venezuela como país miembro y eventualmente también el ingreso de Bolivia a la estructura BRICS, la segunda reserva de gas, la primera reserva de litio, la primera reserva de petróleo, la tercera reserva de oro, novena reserva de agua, en fin, una capacidad de aporte enorme para una organización que en este momento aglutina a uno de cada tres habitantes del planeta Tierra, 31% del total de la población, un 33% del Producto Interno Bruto que se genera en el mundo, es decir, la traducción monetaria del conjunto de bienes y servicios que se producen en todo el planeta Tierra, indistintamente de la nacionalidad en la que se produzcan y de la nacionalidad de los dueños de las empresas que los produzcan, es decir, que de cada 100, vamos a llamarlo, vamos a usar la moneda esta que es parte de lo que quiero hablar, de cada 100 dólares que se produzcan del Producto Bruto, 33% se generan en el espacio de BRICS, con una clara tendencia, porque hay más de 40 solicitudes para adherirse al bloque, de que definitivamente esta hegemonía, ya en decadencia en este momento, de la Unión Europea y de Estados Unidos, vamos a hablar de la cara civil de la OTAN, que es realmente lo que está de fondo, la alianza militar del Atlántico Norte, que muchas veces tiene naciones como Colombia, que no son ni del Atlántico ni son del Norte, en fin, pretende perpetuarse ya con un franco declive. En este orden de idea, hay implicaciones en esta cumbre particularmente importante, yo quería hablarles de lo que tiene que ver con la transferencia tecnológica, que es uno de los elementos centrales, en que estará Venezuela, en este caso Bolivia y otras naciones, recibiendo transferencia tecnológica, no se limita a este modelo BRICS, a continuar la colonización y la dependencia de tecnologías de naciones más desarrolladas, sino a el establecimiento de procesos de transferencia que van a tener aparejadas la propia investigación en cada una de las naciones que van integrandose al bloque. Esto sería lo estrictamente tecnológico, pero ya el romper la dependencia tecnológica es un paso enorme en los procesos de integración. Se me parece mucho al esquema de ALBA-TCP, ALBA-Tratado de Comercio de los Pueblos, creado por Chávez, Fidel y otros líderes preclaros de la América Latina, de la patria grande, entre los que podemos incluir a Néstor y a Cristina, a Lula, a Daniel Ortega, en fin, líderes claros en cuanto a que el modelo tiene que ser cooperativo más que competitivo, porque está claro que el capitalismo ha llevado al planeta a este estado de interior y en su fase más oscura, en lo que tiene que ver con el imperialismo, pues bueno, ya estamos viendo cuáles son sus resultados en lo climático, en lo económico, en las guerras, en la división del mundo, en el establecer qué naciones tienen derecho a vivir y cuáles no, como le pasa al pueblo palestino y como nos pasa a nosotros, que no solo hemos sido satanizados, la gente que nos está escuchando en este momento cree que aquí nos matamos por una arepa. Esto no es así, pero solo pueden decirlo los que han venido a Venezuela, los que vienen a Venezuela, los que pasean por nuestras calles y ven que la realidad virtual que les pintaron no existe, sino únicamente en sus mentes que han sido víctimas de esta guerra cognitiva, de esta guerra de 5G por parte del capital mundial, de la hegemonía. Uno de los elementos centrales de esta cumbre BRICS tiene que ver con el aspecto financiero, tanto el modelo SWIFT, que es la forma de intercambio, tecnología para la conexión interbancaria como la divisa del dólar están siendo ya cuestionadas, porque ni una ni otra representan a la mayoría de las naciones, a la mayoría de la producción de bienes y servicios, ni a la mayoría de la población mundial, y ya se viene trabajando desde hace varios años, concretamente en los últimos tres años, con la creación del Banco de los BRICS, que es de otro de los elementos también financieros a desarrollar en la parte económica, vienen trabajando en una cesta de monedas, una moneda común que tendría un... no sería una moneda fiduciaria, en el sentido de que su fortaleza dependería de la confianza, de la fe, de ahí lo de fiducia, viene de fiducia en latín, fe, confianza, como el dólar norteamericano, que es un papelito que tiene tanto valor facial como el que puede tener el papel higiénico que usamos para cearnos. No tiene ningún respaldo en oro, mientras que la moneda nueva del BRICS, ya por ahí tiene el nombre, pero no lo quiero tuvear, voy a esperar un poco más, tendría un 60% de respaldo en oro, un 40% de respaldo en minerales estratégicos, entre los que se incluiría también una cesta de monedas comunes, en la que destacan el RAN surafricano, el RIAI brasileño, la rupia china, el rublo ruso, y por supuesto el yuan chino, aunque no de manera exclusiva. Es decir, todos los países BRICS pueden aportar con su moneda nacional, que va a ser una moneda de libre intercambio dentro del grupo. Esto presupone un avance enorme. Entonces ya con el dólar fuera de circulación, porque el dólar es un arma de guerra, ya no es una moneda de intercambio, ya no es un papel sin ningún valor real, como no sea el de la Reserva Federal, manejada por privado, que imprime más para aplacar la inflación y solo crea más inflación, y continúa llevando a Estados Unidos al colapso, tendríamos que ya no van a poder usar las sanciones, porque no sería el dólar un vehículo de intercambio, no podrían aislar a las naciones, como estamos nosotros ahora, con el mecanismo del SWIFT, cuando estaríamos usando un mecanismo alterno, como el que ha venido proponiendo y empleando Rusia, inclusive con las tarjetas MIR, que en castellano significan paz, y que ya valen en nuestro país y valen en otros países, pero estaríamos dándole un nuevo lugar a estas naciones, a este bloque de naciones, en el concierto planetario. En lo diplomático, bueno, esto tiene todo un tema, el nacimiento de una nueva estructura, en estos momentos no tenemos tiempo para extendernos más, tenemos el tiempo justico hoy, pero escuché con mucha atención recién el discurso de Recep Tayyip Erdogan, otro de los aspirantes a formalizar su presencia en Briggs, no sé si como un ariete de la OTAN, no sé si por un genuino interés de Turquille, de buscar una salida común, no sé si como consecuencia de que no lo han dejado entrar en la Unión Europea, aunque sí en la OTAN, por razones obvias, Erdogan es uno de los políticos que puede estar bien con Dios y con el diablo, pero le voy a dar el beneficio de la duda, porque lo que él señalaba es cierto, ha sido el que más ha contribuido con la ayuda a Palestina, más de 60 mil toneladas de alimentos y medicinas, y bueno, su condena a Netanyahu, con todas las letras, fue clara. Por otra parte, tenemos que, la situación en el planeta es tal, que, ya bueno, hablan, por supuesto, esto no tiene ningún asidero, pero no deja de tener sentido, por la piratería de la que hemos sido los venezolanos víctimas por parte del imperialismo y sobre todo de sus lacayos, de sus lames botas, para usar una expresión más suave, en cuanto a que nos despojan de nuestros aviones, creo que, en esta oportunidad, hay unos, unas naves, unos buques acá de la Federación Rusa, y se anuncia la venida de una aeronave del propio presidente Putin, inclusive una escolta de Sukhoi 35, SU35, para garantizar que llegue sin ninguna novedad en el largo trayecto Caracas, Moscú, Kazan. Esto nos indica qué necesidad hay de hacer este tipo de estructuras. Así que, viene Brix, del 22 al 24, vamos a hablar con más detalles de él, porque es necesario ampliar el impacto que va a tener en América Latina, que va a ser muy grande, y del cual Argentina ya debía estar disfrutando y de ser actor protagonista, pero con este señor impresentable, todos sabemos lo que ocurre.